Acabo de acordar Buah, tengo una cosa muy guay que contarte O sea, no es guay, o sea, está Bueno, luego te la acuer... Bueno, que sí, que ahora te... Bueno, mañana No lo puedo comprender, estaba ahí Mira bien, búscalo, déjate Otra vez, otra vez Mira bien, mira bien Búscalo, déjate No lo puedo comprender, estaba ahí Mira bien, búscalo, déjate No lo puedo comprender, estaba ahí No lo puedo comprender Mira bien, búscalo, déjate Mira bien, ya様 Mira bien, ya様 Mira bien,ά Mira bien... Gracias por ver el video.